Hola amigos, nuevamente, bueno, les anticipaba hace un ratito, nos vinimos para charlar y para conocer un poco más sobre esta nueva edición del Megastronop de la Fundación Corazoncitos. Repasemos que la Fundación es una organización sin fines de lucro, que trabaja con niños y con niñas de distintas cardiopatías congénitas y también con sus familias aquí en Uruguay. Estamos con Jimena Barbosa, una de las integrantes de la directiva de la Fundación y nos reciben en la casita Corazoncitos. ¡Qué alegría estar acá! Ay no, una emoción tremenda, la inauguramos en el mes de abril, sobre todo para que todas las familias tengan un lugar donde puedan compartir, sacarse dudas, el acompañamiento ya sea de los padres que trabajamos acá adentro o más profesional, ya de una psicóloga. ¿Hace cuánto que tenían el proyecto de hacer esta casita para recibir a la gente acá? Y bueno, ¿qué es lo que hacen de lo que venías contando? Bueno, la casita es un proyecto que, o sea, las ganas nacen de hace ya como más de dos años. Entonces, el año pasado la pandemia hizo que los médicos no pudieran viajar al exterior y dijimos, bueno, es el momento, digo, para ponerle entonces foco a esa casita que tanto queremos. Entonces, con el Megastrobonov, con lo recaudado el año pasado, fue que, bueno, pudimos acceder al alquiler de la casita que queda aquí, en Avenida Italia y Albo, un lugar estratégico porque queda cerca de todos los centros donde se atienden chicos con cardiopatías congénitas. ¿Quiénes pueden venir a la casita? Todas las familias, o sea, cualquier persona, digo, que esté necesitando ayuda, digo, para poder transitar el camino de lo que es tener un chico con cardiopatías, no tienen más, digo, que tocar el timbre o si no hacer un llamadito a la fundación y acá estamos de brazos abiertos para recibirlos. Se viene una nueva edición del Megastrobonov, ya conocido por todos, obviamente con algunas restricciones, ¿no? Viene a ser una edición más parecida a la del 2020. Claro, sí. Bueno, el 12 de septiembre vamos a estar en el Teatro de Verano, de la mano de nuestro queridísimo padrino Aldo Cauterucho, que le deseamos mucha suerte también para el jueves, ¿no? Aprovechando. Y vamos a hacer 7.000 porciones, las cuales van a ser donadas a merenderos de todo el país y, bueno, la plata recaudada queda para que podamos seguir cumpliendo este sueño de que la casita de Corazoncitos siga creciendo. Son muchas las familias que se acercan, ¿se conoce más o menos el número de niños y niñas que padecen la cardiopatía? Sí, o sea, son 450 niños que nacen al año con una cardiopatía congénita, la mitad de ellos necesitan una cirugía antes del primer año de vida y, bueno, por eso es que era tan necesario, o sea, este espacio, digo, porque es la primera causa también de muerte neonatal en Uruguay. Entonces, nosotros acompañamos, o sea, no solo en transitar el tratamiento o lo que fuese, sino también aquellos padres que han perdido a sus chicos en el dolor, acompañamos también en esos momentos, ¿no? Aparte, hasta que no te toca un poco de cerca o conoces a alguien que está atravesando con un chiquito una situación así, como que quizás no averiguás tanto sobre el tema. Claro, no, en realidad hay desinformación y, bueno, esa también es una de los propósitos que tiene la Fundación, que es empoderar a la gente de que conozcan, de que tengan una sensibilización en lo que es una cardiopatía congénita, que todas las madres que hoy están embarazadas, se hagan los controles, en la estructural ya se puede ver perfectamente el corazón de bebé y se puede detectar la cardiopatía. Es importantísimo para que ese niño nazca en el centro adecuado o tenga su tratamiento indicado al momento de nazar. Muy importante lo que decís vos, porque quizás se puede ya como preparar a la familia también o que la familia antes de que nazca el bebé tenga acercamiento quizás con alguna de las familias ya de la Fundación para que sepan cómo tratarlo, también el apoyo psicológico, el abrazo, el tomar la mano de alguien y decirle, mirá, pase por esto, estamos acá, se sale adelante, ¿no? Claro, es muy importante, yo siempre cuento mi experiencia personal. Yo tengo una niña divina de 10 años, Camila, tocayo tuya, que está divina, su cardiopatía fue detectada al nacer, fue operada, salió aquí en Uruguay, fue muy exitosa su operación, pero yo cuando iba a los controles en las salas de esperas, justo había una niña que siempre la menciono, digo, porque tenía la misma cardiopatía que mi hija, y cuando yo la veía que esa niña, o sea, saltaba, jugaba, se reía, yo decía, ah, bueno, está, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, para mí ir en ese momento al consultorio de Roberto, porque bueno, le hacía los ecocardios él, para mí era como muy especial, porque sabía que me iba a encontrar con esa mamá y que me iba a estar dando un consejo o un abrazo cuando estás medio apajoneada, entonces es muy importante, el psicológico, sí, del profesional, pero también el del padre que lo vivió. Importante el trabajo que hacen ustedes como fundación para apoyar tanto a los niños, para que se conozcan los casos entre ellos también, y a las familias como recién mencionabas. Si volvemos al tema del megastrogonof, hay que mencionar las características distintas, dadas las situaciones sanitarias, que no es como quizás los megastrogonof que se hacían en aquellas épocas de vieja normalidad, que cada uno lleva sus bandejas, su plato, ahora es un doble beneficio, o sea, si vos vas y compras una porción de strogonof, se dona la porción y el dinero. Exactamente, es un gesto doblemente solidario, decimos, porque las porciones van a merenderos de todo el país, hoy ya tenemos 28 merenderos en distintas zonas, o sea que también aprovecho acá en cámara que si hay algún merendero que se quiera acercar, o sea que nos llame, para el domingo puedan ir a retirar las porciones que necesitan. ¿Los 28 son los que se verán beneficiados con la venta de este megastrogonof? Hoy ya tenemos 28, todavía tenemos un puchito más para seguir anotando y acercando merenderos. El año pasado nosotros nos quedamos con la base de datos de lo que fue el año pasado, que venía de la casuela solidaria que había organizado Aldo en la escuela Rusbel, entonces digo, a esas se les va a estar dando de nuevo. Y bueno, la plata de lo recaudado queda para seguir soñando y que la casita siga creciendo. Nosotros hoy es muy importante, la casita está activa diurnamente, porque en la noche todas las familias que necesiten, tenemos un convenio con el hogar La Campana, en la Pelufo, entonces nosotros pagamos la estadía de esa familia allá. Nuestra intención es que hoy o mañana poder agrandarnos exactamente y se puedan quedar en la casita. Estaría divino, aparte tal y cual como decías vos, una casita súper céntrica aquí en Avenida Italia, cerca de los hospitales, que está preciosa, que se nota todo el amor que le pusieron. Lo que sí me queda la duda, Jimé, es cómo se puede hacer para adquirir, para comprar, digamos, la porción y que sea donada. Bueno, la porción la pueden adquirir o en Habitat, nombrando Megastrogonov de Fundación Corazoncitos, también entrando a nuestra web, ahí enseguida te salta un pop-up donde le pones clic y te lleva a Mercado Pago para poder donar. En la Fundación tenemos también bonos para la venta. ¿Y se pueden comprar desde Yagua? ¿Hay que esperar al domingo? No, no, ya están a la venta, ya empezó el contador de platos, como les llamamos nosotros, a ponerse en marcha. Así que nada, los invitamos a eso, a soñar con nosotros y como dicen los chiquitos de la Fundación, o sea, los estamos buscando para que sean un soñador de Fundación Corazoncitos. Divino, me encanta. Como siempre, formar parte, acompañar y bueno, también ser parte de este granito de arena que da la luz, que se conozca un poco más el trabajo que hace la Fundación. Bueno, recién decía Jimena, lo pueden comprar, colaborar a través de Habitat o de la página de Fundación Corazoncitos. Ayudan un montón, no se imaginan cuánto. Y bueno, el Megastronop se hace esta vez no presencial, obviamente, para todos nosotros que siempre nos gusta ir y acompañar y todo, porque aparte hacen una paellera gigante, Aldo Cauterucho, con su equipo, cocinan con un equipo de lujo espectacular. Bueno, esta vez todo lo que se compre será donado a los merenderos, será el 12 de septiembre, ¿verdad? Es el 12 de septiembre y los invito a que capaz que la semana que viene que Aldo va a estar más descontracturado, porque ahora está concentrado, le pregunten bien cómo es la receta del Megastronop. ¿Vos decís que la pasa? Exactamente, porque tiene un ingrediente mágico. Mirá. Acá la nuez moscada que le pone y es que le queda bárbaro. Así que te regalo uno. Ay, por favor. Digo, ¿para qué? Para que después le preguntes a Aldo, porque a ver si le puede sacar la receta, porque nosotros no la conocemos, solo nos hace comprar 1.300 kilos de carne, bueno, que nos donan en realidad. Un disparate, ¿no? Sí, son 300 kilos de cebolla, 1.300 de carne. O sea, es una locura, es una locura. Pero te regalo una pizca de nuez moscada. Muchísimas gracias. A ver si le llevo los talones, Aldo, con esto. Me encanta. Jime, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y, bueno, los estamos esperando. Bueno, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Bárbaro Camis, gracias. Es una linda locura, ¿no? Acaso, ustedes son carinos, amados de Fundación. Hemos estado siempre ahí al firme acompañando. Pero aparte es la locura esa linda de estar picando esos 300 kilos de cebolla, pero sabiendo cuál es la causa, ¿no? Y además que a picar esa cebolla van las mamás, las tías, todos, los papás, ¿no? De niños que de repente ya pasaron hace muchos años por la fundación y que conocen de primera mano el apoyo que fue para ellos y, bueno, nos siguen devolviendo, ¿no? Es como una gran familia que no se desvincula nunca porque realmente es mucho. Sobre todo, a ver, el tratamiento o la operación que necesita el niño, pero también la contención de las familias, de los padres. Si alguien te diga va a estar todo bien, es por acá, ¿no? A ver, como trabaja la fundación. El trabajo de Canesa en la fundación. Claro, tal cual. Como trabajan todas las fundaciones, ¿no? Esto vale la pena extenderlo. O sea, todas hacen el mismo esfuerzo y, sobre todo, la contención de cada una de ellas con la familia, con los más allegados, es fundamental. Bueno, y doble colaboración en este caso por el tema de colaborar con la fundación Corazoncitos y, además, ese plato que realizan que va destinado a diferentes merenderos que, bueno, que están participando. Así que, bienvenidas a la colaboración.